Vamos a hablar más con el bienvenido a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de Facebook Y de manera diferida a través de Youtube, también podré encontrar estos videos en la página Facebook Guadalajara de Youtube, Facebook Guadalajara de Facebook y también a través de Ministerios Palabra de Fe Jalisco, sean todos bienvenidos en esta noche, Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes Y al final estaremos ministrando, suministrando el poder sanador del Espíritu de Dios para que usted sea libre de toda enfermedad y de toda dolencia Amigo que me ves por internet, vamos a la primera carta a los Corintios y estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo En o a través de los dones o regalos, dice primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1 No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales o acerca de lo espiritual, versículo 7 Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho Padre te damos gracias En esta noche maravillosa Desatamos tu gloria y tu manifestación Señor Sobre cada uno de los que estamos oyendo, creyendo tu palabra Señor en esta noche Sobre cada persona que esté conectada a través de este medio Ellos puedan palpar y ver en manifestación tu poder Espíritu de Dios A través de estos regalos que provienen de ti Señor Hoy desatamos sabiduría, revelación de Proverbios 3 y Proverbios 8 Y de Efesios 1.17 Esa sabiduría que proviene de lo alto Señor Que renueva nuestras mentes Que proviene de la fuente del Espíritu de Dios Para nuestras vidas, para nuestra edificación Para nuestra sanidad, para la larga vida Para nuestra bendición Que seas tu Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular Que seas tu Espíritu de Dios hablándole a los corazones Renovando esas mentes a través de tu palabra Señor Yo solamente contribuyo contigo que Tus palabras sean puestas en mi boca Tus pensamientos en mis pensamientos Que no sea mi voluntad Ni mis decisiones, ni mis opiniones Si no sea tu palabra a través de mi Espíritu de Dios Vengo yo para que tu fluyas a través de mi Señor Menos de mi, más de ti Señor Para bendecir a este pueblo Para bendecir a naciones Para bendecir a cada uno de tus hijos Señor Para bendecir a tu pueblo En el nombre de Jesús Yo derribo todo argumento mental De la mente natural que se levante Contra el conocimiento tuyo Señor Derribo ese argumento que se haya levantado Ese precepto humano contra ti Señor Y tu palabra Y declaro en el nombre de Jesús Que esta semilla no regresa vacía Sino que será prosperada para lo que fue enviada En el nombre de Jesús Porque es tu palabra Señor Que es medicina en nuestros cuerpos Vida en nuestros huesos En el nombre de Jesús Damos gracias Señor Somos terrenos fértiles Árboles plantados junto a corrientes de agua Que damos nuestro fruto, nuestro tiempo Y nuestra hoja no cae Y todo lo que hacemos prospera En el nombre de Jesús Amén Muy bien pues estamos viendo Los nueve dones del Espíritu de Dios Dones de Sanidades Si vamos al versículo Siete A cada uno les da la manifestación Del Espíritu Santo Y siempre es para provecho Luego dice Porque a esta es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría Palabra futurística Otro Palabra de conocimiento Ciencia del presente y el pasado Por el mismo Espíritu Santo Otro fe Por el mismo Espíritu Fe es un don milagroso Igual que el don de milagros Luego dice A otro Dones de sanidades Por el mismo Espíritu A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Dicernimiento de Espíritu A otro Diversos géneros De lenguas De lenguas y a otro El interpretar Las lenguas Son nueve dones espirituales Nueve regalos Del Espíritu de Dios Para beneficio No nada más De los creyentes Sino también De cualquier persona Del mundo Que usted le hable De Cristo Es para que ellos Disfruten también De ese poder Super eminente Que viene del Espíritu De Dios Ese poder Está presente Y vigente A través de que De la palabra de Dios Primeramente El conocimiento Y segundo A través De que creamos Cómo opera El Espíritu De Dios Aquí en la tierra Si tenemos Un pleno conocimiento Y lo más exacto Perfecto De la manera En que Él opera Aquí en la tierra No vamos a morir A corta edad Créalo Porque tenemos La provisión Que es Los dones O tres dones De poder Que son fe Sanidad Y milagros Tenemos también Los dones De Revelación Que son De sabiduría De conocimiento Y discernir Los espíritus Podemos entender Los espíritus Podemos conocer Los espíritus Que están inclusive Operando a través De las personas Podemos conocer El futuro Inclusive Podemos conocer No sabía Podemos conocer El futuro Pero si fluimos Con el Espíritu De Dios Contribuimos Con el Espíritu Santo Si estamos sensibles A la voz del Espíritu Solamente podemos Conocer El futuro Que inclusive Prevenir El futuro Sabía que podemos Prevenir Catástrofes Podemos Prevenir Accidentes Podemos Prevenir Este Cosas Que O ataques Satánicos Que en un futuro Ya vienen O que tienen Destinados Para nosotros Podemos Evitarlos Si estamos Atentos A la voz Del Espíritu De Dios Por eso Es palabra Sabiduría Del futuro Pero estamos Viendo hoy De los tres Dones De poder El don De fe Don De milagros Estamos viendo Los dones Sanidades Los dones Sanidades Básicamente Si se fija Viene en plural El término Sanidades ¿Verdad? Viene en plural Eso significa Que son Y están Proveídos Para diferentes Tipos de enfermedades Presentes Pasadas Presentes Y futuros Es decir Cuando salió Por allá A finales De mil Ochocientos No recuerdo Que pandemia Por allá O epidemia Pandemia Más bien Por allá En Europa Se están muriendo Las personas En Inglaterra Sabía que estaban Muriendo Por allá A finales De mil Ochocientos Cuando un Hombre llamado Smith Wigglesworth El Espíritu Santo Le mostró Y le reveló De Hechos Capítulo 10 Versículo 38 Dice Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Y como Este Jesús De Nazaret El Señor Anduvo Haciendo Milagros Anduvo Haciendo Bienes Pero también ¿Sabes qué anduvo Haciendo? Sanando A los oprimidos Y los oprimidos Crean lo que no era Por Dios ¿Verdad que no dice La palabra Que era por Dios? ¿Era por quién? Por el diablo Hechos 10 38 No sé Si lo tengamos Por ahí En la pantalla Para que lo vean Los que están aquí Presentes Y los que están ahí Por internet Puedan investigarlo Ese fue uno De los principios Básicos Por lo cual Se manifestó En la sanidad ¿Sabes usted? Finales de 1800 La congregación Que tenía este Era pastor Este hombre Perdón No era Smith Wigglesworth Era John Alexander Dowie Este hombre Tenía una congregación No recuerdo Cuántos miembros Pero ya nomás Le quedaban 30 Creo ¿Y qué ¿Qué pasó? Se estaban muriendo Cuando Él fue En oración Con el Señor Y le dijo Señor ¿Por qué Está pasando esto? Primero Y segundo ¿Cómo puedo Solucionar esto? Son dos preguntas Muy buenas Que siempre Usted como creyente Debe hacerle Esas dos preguntas Al Señor Siempre ¿Por qué Está pasando esto? ¿Y cómo Puedo solucionar esto? Si mentira O sea Estamos pasando Por una escasez financiera Primero Señor ¿Por qué Está pasando esto? El Señor No va a decir Bueno Examínate Porque De mí Crean lo que No provienen Las cosas malas Porque yo No le puedo Decir Señor Si es tu voluntad Este O por tu Voluntad A lo mejor Estoy pobre O a lo mejor Por tu voluntad Estoy enfermo Entonces Las personas No podemos Llegar Y voltear a Dios Y preguntarle eso ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él es nuestro sanador No es nuestro enfermador Entonces Se están muriendo Las personas Y luego Lo voy a entrelazar Con el testimonio Del hermano Julio Que ahorita Está enfermo De cáncer Que al parecer Yo creo En el nombre de Jesús Que ya se está manifestando El poder sanador Pero Tuve que Hacer unas aportaciones Ahí en la página Facebook De YouTube De Hay mucha gente Que quiere Principalmente Aprovechar La oportunidad Para Hacer conciertos Para ayudarlo Financieramente Hablando Si conoce Si conoce al ministro Es pastor y ministro De la banca Julio Melgar Si lo he escuchado ¿Verdad? Algunas canciones Que cantamos El día de hoy Por ejemplo Pues ya no soy Un esclavo Esa canción La canta Él Y otras canciones Más De tal manera Que Este hermano Pues han estado Haciendo conciertos Para Recaudar Para un apoyo Financiero A él A su familia Ahora que está pasando Por esa circunstancia Difícil Entonces Pues muchos aprovechan Para darle Una palabra De aliento Otros para darle Una palabra Profética Otros inclusive Para ministrarle El poder sanador Del Espíritu de Dios ¿Verdad? Y dentro de ellos Está uno que hace Muy buenas declaraciones Porque Vi cuando Lo ministró Este Cristian de Clario Creo que era Cristian de Clario ¿Verdad? Y lo ministró Y desató Unas palabras Poderosas Sobre la vida De él Pero de repente Llegan otros Como un pastor Ahí que se puso A darle Una palabra A el hijo Todo el mundo Dices que eres Que eres un ministerio Poderoso Toda la gente Te lo dice Julio Pero Nadie te ha dicho Nadie te ha dicho Que ese aguijón Es para la gloria De Dios O ese aguijón Es para que Y empezó Con el aguijón Digo Dios mío Y según él Dijo que el Señor Le había dicho Que ese aguijón Era para Con la finalidad Inclusive Este No sé si han visto No han visto Ese video Sale mucho Por YouTube He tenido Una carga Por hermano Julio Por estarlo Estar Intercediendo Por él Por sanidad Desatando sanidad Sobre la vida Sobre todo Espíritu De revelación Que es el más importante Le he mandado Algunos links Para que vea Algunos videos La verdad es que El menos interés Que tengo A sus servidores Darme a conocer Y salir En un público Y salir Este Para que la gente Conozca Que yo le di una palabra Julio La verdad yo Mi interés Es que sea libre De la enfermedad Sea libre De la enfermedad Y así mismo Llegan Alguien que dice Que oyó la voz Del Espíritu Santo Llegó este hombre Le dijo Julio Pero Ese aguijón Que tú tienes Ese aguijón A causa Ese aguijón No sé qué más Comenta ahí Pero Una de las frases Que él dice Que el aguijón Ese Es con la finalidad Así como fue Con el apóstol Pablo Dice Gracias a un aguijón Tenemos el Nuevo Testamento Gracias a un aguijón Tenemos la revelación Del reino Gracias a un aguijón Estamos aquí Con Jesús Fíjense Le dio la Le dio la gloria El reconocimiento Que un aguijón Era el que había Traído el nuevo pacto Podemos creer Eso que un aguijón Fue Cuando dice Que era un mensajero Satanás El aguijón O sea A causa de un aguijón Él decía A causa de un aguijón Tenemos el nuevo pacto La revelación De Jesucristo Aquí en la tierra Y gracias a esa revelación De que somos salvos Por su gracia Ya ahorita Ya pasamos al cielo De muerte A vida Y dentro de esas frases Quieren dar a entender En pocas palabras Que Un aguijón En la carne Luego lo manifiestan Como si fuera La enfermedad De él De este ministro Como si su enfermedad Fuera un aguijón Y lo comparan Con el aguijón De Pablo Y lo remiten Al antiguo testamento Y dicen Pablo gracias A ese aguijón Predicó el evangelio Al contrario Ese aguijón Era un estorbo Para Pablo Para que no predique El evangelio Iba Pablo Predicando por las calles Por las ciudades Por los pueblos Y que hacía ese aguijón Quien era el aguijón Era un espíritu satánico Que influenciaba A los fariseos Para apedrear Para perseguir A Pablo Donde quiera que andaba Era un aguijón Era un espíritu satánico Mi hermano De 2 Corintios 12 Si lo pueden poner En pantalla Era un espíritu En el mundo Y le dan una palabra A este hermano Y yo le pongo Hermano Julio Por favor No recibas esa palabra El aguijón No es para que tú Te levantes Al contrario Hay que echar fuera El aguijón ¿Entiendes? Y Y Y el pueblo Por ignorancia Está muriendo Porque no conocen De donde viene Lo bueno y lo malo Creen que ese aguijón Era algo Principalmente Uno dice Que era un mensaje De Dios Un aguijón No va a hacer Que yo me levante Ni que usted se levante Usted cree que Un espíritu de cáncer Va a hacer que usted se levante Un cáncer Usted lo va a levantar No Un cáncer Se lo va a llevar Miren Tres metros Bajo tierra Entonces Realmente El aguijón De Pablo Es algo Que todavía Lo llaman Controversial En internet Y la gente Que a veces Está enfermo Sobre todo El creyente Cristiano Que está enfermo Regularmente Principalmente Es Una de las excusas Por lo cual Se está enfermo Es porque Creen Que así como Pablo El aguijón Es una enfermedad De Pablo Creen que también Ellos deben Estar enfermos Porque es un aguijón Pero realmente Estamos hablando De la persecución De los fariseos De los judíos Que querían perseguir Al apóstol Pablo Si usted lee el contexto Miren el 7 Dice Para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Que significa Que no lo exaltara Que no levantara Su ministerio Que no levantara Ese ministerio Que tenía El Espíritu de Dios Con Pablo Para que Precara el evangelio De la gracia Y de la fe Por toda aquella zona De los gentiles Por los turcos Por los griegos Etcétera Ahora Para que no se exaltara Exaltara O se levantara Mediante Me fue dado Un aguijón En mi carne Y luego El aguijón Fíjese Que fue el aguijón Era un mensajero De quien De Dios O de Satanás Era Satanás ¿Quién es el que quiere? ¿Quién es el que quiere Que no Continuemos adelante Viviendo Y predicando El evangelio Liberando personas Del infierno De la enfermedad ¿Quién es el que Obstaculiza Todo el evangelio Mi hermano Satanás Bueno Ahora regresando A John Alexander Dowie En mil A finales de mil Ochocientos ¿Qué hizo este hombre? Se estaba muriendo La gente No sé No sé si era La peste Gugónica No sé si era No recuerdo Si era la lepra No recuerdo Que enferma Era a finales de mil Ochocientos Pero se están muriendo Las personas Y los congregantes De su lisa Se estaban muriendo Entonces Dios Le mostró Hechos capítulo 10 Versículo 38 Dice Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo Haciendo bienes Y luego dice Anduvo sanando A los que están Oprimidos ¿Por quién? Mire Cualquier opresión Que usted tenga De enfermedad De dolor Viene de dónde De Satanás El diablo El único Que no quiere Que sanemos O que quiere Que estemos enfermos Es Satanás El diablo El que quiere Destruir su cuerpo Aquí en la tierra Es Satanás El diablo Sabía A él A él No le interesa Realmente Muchos dicen Que A él Le interesa Si alguien Se va al cielo O al infierno La verdad Es que Satanás No le interesa Si alguien Va al cielo O al infierno Lo que interesa Es destruirlo Desde el principio Él ha sido El destructor Juan capítulo 8 Versículo 44 Cuando Jesús Se comunicaba Con los fariseos Cuando lo querían Apedrear Lo querían matar ¿Qué dijo El Señor Jesús? Vosotros Soy de vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Querían hacer ¿Qué querían hacer Los fariseos Con Jesús? Matarlo Apedrearlo Y luego ¿Qué dice? Hablando del diablo Él ha sido homicida ¿Quién es un homicida? Dígame Es aquí el que mata ¿No? Muy sencillo ¿Desde cuándo Ha sido homicida Satanás? Desde el principio ¿Cuál principio? Desde el principio De la creación Entonces Las personas John Alexander Dowie Recibió esta revelación Hechos 10, 38 ¿Y qué cree Que hizo enseguida? Comenzó a imponer Manos a los enfermos ¿Y qué empezó A suceder? Empezaron a sonar Ya no Ya No No murió Ninguno más De su congregación De su iglesia Creo que ya quedaban 30 nada más Imagínense El mejor lugar Mi hermano Donde podemos ir Nosotros Para ser libres Sanados Liberados Siempre es un lugar Donde se enseña La palabra Principalmente Y donde se ve El poder Y la manifestación Del Espíritu Santo Yo tengo la garantía Y la seguridad De que cualquier enfermedad Que pudiera traerse En el futuro Sobre mi vida Yo sé que voy a ser libre ¿Por qué? Porque Porque tengo ese poder Super eminente Del Espíritu de Dios Adicionalmente Tengo la palabra Y tengo La fe Para salir Y el conocimiento Para salir De esa enfermedad El Señor Es mi ayudador Y Él me ayuda En todas las cosas A salir adelante Yo no voy a quedar De una enfermedad Incurada Hermano No voy a morir Antes de los 120 años Suena como Jactancia ¿Verdad? Pero no es jactancia Es lo que la Biblia dice Yo digo Lo que la Biblia dice Y cuando yo digo Lo que la Biblia dice Digo lo que Dios dice De mí Y lo que Dios dice De mí Es más poderoso Que cualquier cosa Que pueda decir Satanás Sobre la vida mía Entonces mire John Alexander Dowie Pasó por esas circunstancias Es que vinieron Los dones de sanidad A manifestación Vino a manifestación El poder del Espíritu Santo Mientras no haya conocimiento No podrá venir A manifestación El poder del Espíritu Y la gente Se estará muriendo La gente Se estará muriendo Por falta de conocimiento Vamos a ver Algunos casos De los dones De sanidades Ok vamos a Mateo capítulo 8 Y vamos a ver Como el Señor Jesús Sanó a un leproso Mateo capítulo 8 Versículo 1 Jesús sana A un leproso Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino Un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarla Es muy buena pregunta Decirle Decirle al Señor Eso verdad Muy buena pregunta Pero sería una pregunta Para alguien Que no conoce La palabra Nosotros le preguntaremos Eso Señor Por ahí anda Como un engaño De Satanás Algo se está manifestando En mi cuerpo Algo extraño Sabía que siempre La manifestación satánica Siempre la percibe El ser humano Sabía que siempre la percibe No hay ningún ser humano Que no perciba La presencia satánica Cuando hay un espíritu Enfermedad Queriendo lo dañar Sabía usted No hay nadie Porque luego siente Raro su cuerpo Cuando las personas Le sube O le baja la presión Luego se sienten Raros Hay algo que no está bien En ese cuerpo Si me entiende O sea Hay una presencia ahí Que está impidiendo Que su cuerpo Esté funcionando correctamente La mayoría de la gente Le echan la culpa A ciertas A la contaminación Otro le echan la culpa A lo que se comieron Otro le echan la culpa A algo no Pero realmente es Un espíritu satánico Que está dañando Al ser humano Si lo podemos entender Por el área espiritual Vamos a entender Que podemos sanar De cualquier enfermedad ¿Sabe usted? Porque si sabemos Que de Satanás Viene lo malo Y del Señor Viene el poder sanador Vamos a entender Que si eso Que viene Y está raro En su cuerpo Es algo espiritual Podemos atacarlo Por el área espiritual Entonces podemos ser libre En lo natural De algo que proviene De lo espiritual Entonces mire Dice Si quieres Puedes limpiar Me dice el versículo 2 ¿Lo puede leer ahí? Mateo 8, 2 Si quieres Puedes limpiar Yo no le puedo decir Ya eso al Señor Porque yo sé Que Él sí quiere Limpiarme Y sanarme Usted ya no le debe decir Eso al Señor Si quieres Señor Como diciendo Como si fuera una opción Si quieres Que bueno Si no quieres Señor Pues me resigno La gente que no conoce La palabra Eso dice mi hermano Muchas religiones Dicen eso Si es la voluntad De Dios Pues que sane Si no es la voluntad De Dios Pues que no sane ¿A dónde dice eso? En la Biblia La Biblia dice Que la perfecta voluntad De Dios Es que yo sea libre De la enfermedad Y que usted sea libre De la enfermedad Es la perfecta voluntad De Dios Entonces ya no le vamos De preguntar eso Que si Él quiere ¿Verdad? Versículo 3 Jesús Jesús extendió la mano ¿Y qué pasó? Y se le tocó Diciendo ¿Cuál fue la respuesta? Cuando alguien le pregunta Señor quiere sanar A mi familiar Quiere sanarme A mi Señor ¿Cuál fue la respuesta Señor Jesús? Que siempre quiere Nadie podrá decir Que si alguien Enfermó De una enfermedad Incurable Nadie puede decir Que el Señor Nunca quiso Hay muchas personas Que han conocido Estas verdades bíblicas Se han retirado Estas verdades bíblicas Y después andan diciendo Que Dios se lo llevó O sea Cambian muchas cosas Porque desconocen Primero porque conocieron Y es porque se olvidaron Y hay gran parte Del pueblo de Dios Que dice Pues es que a lo mejor Jesús no quiso sanar No quiso sanarme Jesús me tiene enfermo Entonces no podemos Hacer eso Hablar así en contra Del Señor Cuando Él dice Quiero Se limpio Quiero ¿Estamos entendiendo Esa parte? O sea Un principio Para que se manifieste El poder Sanador del Espíritu De Dios A través Del don de sanidad Es que entender Que Él siempre Quiere sanarnos A través del poder Del Espíritu De Dios Siempre quiere manifestarse O sea El Espíritu Santo No está lejano El Espíritu Santo No está lejos De repente Hay personas Que han orado Y dice Tenía un dolor Muy fuerte Estuvo orando Toda la noche Y no se fue No se iba El dolor No se iba No se iba Y no se iba Entonces inmediatamente Tenemos que ir A donde está La medicina ¿Dónde está La medicina? Y se había 53, 4 y 5 Ahí está la medicina Necesitamos No nada más Oírla Sino verla Donde está Escrita la herencia 1 Pedro 2 24 Dice que por su herida Hemos sido sanados Que llevó Ciertamente Toda enfermedad Ese es un principio Mi hermano Para que se manifieste El poder El poder del Espíritu Santo No vendrá Si tenemos ignorancia En esa área Si creemos todavía Que Dios Cuando En ciertas ocasiones Todavía castiga A las personas Con cosas malas O con enfermedades Ok entonces Señor Jesús Que dijo Quiero Ser limpio Y al instante La lepra Desapareció Al instante La lepra Desapareció Digo Los ateos Que no creen En esto Dicen Pues esa es una historia Que sucedió Hace dos mil años Será cierto Será mentira Esos locos Que dicen Que le creen A Dios Dicen que Sanó a un leproso Y lo dicen Hasta no ver No creer Una especie de personas Así Si no lo veo No lo creo Bueno La vida dice al revés Usted necesita Primeramente creerlo Para verlo Si no lo creemos No lo podemos ver Así como Hemos visto Muchos milagros Milagros instantáneos Yo lo he visto Lo hemos grabado En cámara De video Milagros instantáneos Como personas Son libres De enfermedades Me ha tocado ver De muchos tipos De enfermedades Como el Espíritu Santo Empieza A mover unos pies Ahí que Trae una deficiencia Desde nacimiento Unos pies dañados Y como el poder Del Espíritu Santo Comienza a abrir Esos pies Hasta que esos pies Quedan perfectamente En su posición normal Me ha tocado ver Como el Señor Hace arcos En pies planos Instantáneamente Como veo Literalmente Me ha tocado ver Como se están Haciendo los arcos Me ha tocado ver Cuando personas Solamente pasan Al frente Se quitan los zapatos O los tenis O lo que traigan Y ya está El arco puesto ahí Me ha tocado ver Personas como Empieza a moverse Su columna vertebral Sus pies Diferente tipo De milagros Es decir El Espíritu Santo Siempre está presente Nosotros somos Los que necesitamos Estar presente En la fe Y con la palabra Siempre En nuestro corazón En nuestra boca ¿Para qué? Para que podamos ser Saciados de larga vida Y vivir Más de 120 años Bueno los 120 años Que prometió Él en Génesis 6 Entonces Aquí Él dijo Si quiero Se limpió Instantáneamente Se le fue la lepra Yo lo creo Eso Yo lo creo Vamos a ver Otro caso Mateo capítulo 8 Pero vamos a ver Ahora El versículo Del 5 en adelante Entrando Jesús a Capernaum Vino a Él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi creado Está postrado en casa Paralítico Gravemente Atormentado ¿Quién era el que le estaba Ir rogando a Jesús Era un romano Ya ni siquiera Era uno de los judíos O israelitas Había Había lo que Denominaban Gentiles Los mismos Pueblos Opresores Que eran los romanos Que estaban oprimiendo Al pueblo Israel En esa época Acudían a Jesús Sin embargo ¿Qué era lo que ¿Qué era lo que pedía Este hombre? Dice Mi creado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Eso significa Que un paralítico Está atormentado Pero atormentado ¿Por qué? Igual Por espíritus Satánicos Que están ahí Dañándole Estaba Atormentado ¿Y qué dice La palabra? Y Jesús Le dijo Yo iré ¿Y qué va a pasar Nuevamente? ¿Verdad que no había Ninguna duda? Yo le voy a sanar ¿Sabe que la gente Corría a los pies De Jesús Por eso? Creía Lo que Él hacía Hoy Ya las personas Ya no creen En Jesús Porque ellos Quieren verlo Con sus ojos Naturales Para poder Creer Que Él es real A través De la palabra Él se hace vivo En el lugar Donde se habla La palabra A través De la palabra Él está presente Luego dice Yo iré Y le sanaré Respondiendo El centurón Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Imagínense Que tan poderoso Era Lo que este hombre Creía Este hombre Ni siquiera Quería La presencia De Jesús En su casa Inclusive Tiene más Fe Que muchos De los cristianos De la época Un romano Un centurión Romano Mi hermano No israelita Gentil Y para los judíos Era un inmundo Pero para Jesús No ¿Se han dado cuenta? No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Este hombre Creyó Que sin la presencia Física De Jesús Podía haber Un milagro Creativo En el cuerpo De una persona Sabía que en esa época Tiene que ser igual Yo creo Que sin la presencia Física De Jesús Podemos ver Un milagro Tanta era La fe De este hombre Que sabe Que simboliza Este hombre A todos los creyentes En el nuevo pacto Que iban a venir A creer en Jesús En un Jesús Que no vimos Pues muchas Preguntamos Que es más poderoso Que es más grande Haber visto Y haber caminado Con Jesús Haberle dado La mano Que tal Jesús Como estás Señor Haberle puesto El brazo Encima Señor Te amo Señor Soy tu seguidor Tú eres Mi ídolo Haberle puesto El brazo Encima Que es más grande Pedro Que le puso El brazo Encima Que comió Y cenó Con Jesús El Señor O nosotros Que no le vemos Pero creemos Que él está aquí Que es mejor Quien es más grande En el reino Se lo voy a dejar Como una Para que usted Reflexione Quien era más grande Este hombre romano O los que andaban Abrazando a Jesús Y sus discípulos Quien era más grande Veamos Lo que Jesús dijo Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Dijo este Centurión Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y mi siervo Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Sabía que este hombre Entendía La autoridad de Jesús Sin estar Jesús presente Como le digo Hoy Las personas Tienen que andar Por vista Gran parte Inclusive hasta Las personas Que Que leen una Biblia Tienen que tener Una experiencia Sobrenatural De esos que estaban En la noche Por ahí dormidos Y los despertó Una luz Y de repente Vieron a un Que se parecía Al Señor Jesús Con unas vestiduras Blancas Y tienen que Algo sobrenatural O tienen que ver Un ángel volando O tienen que ver La luz Del Espíritu Santo Arriba de las personas Para poder creer O sea Siempre andan Por lo Por la vista Natural Sabe que hay Mucha iglesia Igual Mucha iglesia Cristiana Si Quiere ver Algo Sensacionalista Una luz Quieren que ver Que arda Arriba Del auditorio De la congregación O de la iglesia Y si no arde Y no sale fuego Arriba Es que En esa iglesia No está Dios Y quieren ver Algo sobrenatural Yo creo En lo sobrenatural Sé que Lo sobrenatural Está presente Ahorita En este momento Y sé que Si le hablo A una columna A una enfermedad Se va a ir En el nombre De Jesús Yo no sé Y no ocupo Ver ni un fuego Ni una luz Nada Ni un simbolismo Porque cree Que nadie Tiene un aspecto Físico Del Señor Jesús Más que un aspecto Espiritual Que vio Juan Este Juan El discípulo El Señor Lo vio En el apocalipsis Como un rostro De sol Y ojos Como de fuego Dice Resplandeciente Era su rostro Porque no hay Una fotografía Del Señor Jesús Nadie Sabía Pintar Aunque sea Aunque sea Las greñas Ahí el Señor Jesús Nadie Sabía En la época No tenían Imaginación Para el dibujo Porque cree que no hay Ninguna imagen Del Señor Jesús En la Biblia Y no se preservó Ningún papel Ni un pergamino Ni un papiro Se preservó Donde venía la imagen ¿Por qué cree que no se preservó La imagen Del Señor Jesús ¿Por qué cree usted? Para que la gente No viera A alguien En lo natural Y creyese En algo natural Para que creyese En alguien Que existía No por Como lo veían Nuestros sentidos Naturales Sino como lo Percibimos A través de la fe Es más grande Eso Que inclusive Los discípulos Que nada más Le abrazaron ¿Sabe que es más grande Eso? Y luego dice En el versículo Diez Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo A los que le seguían ¿Quién eran Los que le seguían? Allí va Pedro Allí va Juan Allí va Santiago ¿Quiénes eran Los que le seguían? De cierto Os digo Que ni a uno En Israel He hallado Tanta fe A todos Los judíos Los echó Incluyendo Sus discípulos ¿Se da cuenta? Él exaltó A un gentil Que no era judío No lo exaltó Por su nacionalidad Lo exaltó Por su fe Y en la actualidad Es igual Jesús Nadie lo va a exaltar Por su nacionalidad No cree que un Un francés Que vino con ojos azules Y que viene a predicar El evangelio de Jesús No cree que es más Que cada uno de nosotros Desafortunadamente En México Sabía que los mexicanos Son más racistas Que los propios gringos Si sabía Los mexicanos Son bien racistas No sabía que somos racistas Somos más racistas Que los propios Es más Que los propios alemanes En la época de Hitler Que los nazis Son bien racistas Somos bien racistas Bueno No me voy a incluir ahí Porque yo no soy racista Si usted es racista Incluyase Si usted gusta Pero Hermano He visto cada cosa Haciendo a un lado A personas Que el mexicano Que tiene más dinero Al que no tiene dinero A su lado Son bien racistas Para que negarlo Si es la verdad Y quien cree Que si eran bien racistas Los israelitas Eran bien racistas Que esperanza Que Si hubiese existido El país México Y usted como mexicano Hubiera ido a Israel Usted cree que se hubiera Sentado en la mesa El apóstol Pedro A comer Olvídese Hubiera dicho Ahí viene este perro A comer conmigo No se sienta mal Porque así le decían A los gentiles Así le decían A los samaritanos Y sabía que así le decían Los perrillos Los perrillos le decían Y no En una traducción Cuando se acerque Que ella mujer No se sienta mal Samaritana Sirofenicia No recuerdo exactamente Era cananea No era sirofenicia No Entonces Que le dijo el señor Hermano Que le dijo Dígalo usted Porque no diga Que yo soy racista Que yo digo Que le dijo Perrillos A los gentiles De comer Entonces a los gentiles Los judíos Le decían perrillos Y perrillos En diminutivo Pero Si usted Lo ve de otra manera Y no lo ve en diminutivo Suena más feo ¿No? Yo lo único que le digo Perro es al diablo No porque se parezca A los perros Sino por perro De enfadoso Es así le digo perro Imagínese Cómo trataban A las personas Ahora Jesús El señor Jesús ¿Qué fue lo que Le dijo Dijo O habló De este hombre ¿Qué fue lo que Habló de este hombre? Miren Vean el versículo Diez A lo hilo Jesús se maravilló Y dijo A los que le seguían ¿Quiénes le seguían? Eran puros Israelitas Los que seguían El señor Jesús En esa época Cuando él anduvo Sobre la tierra Sus discípulos Eran israelitas ¿Qué le dijo a ellos? De cierto Os digo Que ni a una En alguno De los Ustedes Que me andan Siguiendo a mí He visto Tanta fe Ni a una En uno Porque los ¿Cuántos Saben que los Incluyó También a ellos? Los incluyó También Este hombre Fue admirado Por Jesús ¿Por qué? Fue admirado Por Jesús ¿Se han dado cuenta? Y no era israelita Y fue admirado Por Jesús Porque el señor Jesús No se fija En la nacionalidad De las personas El señor Se fija En la fe De las personas ¿Qué es más importante La fe De las personas? Por eso le pregunto ¿Qué es más importante? Pedro Que andaba Abrazando al señor Jesús A usted Que está sentado Digo ¿Por qué está sentado Aquí? Le estoy hablando De Jesús Bueno Excepto que De plano No crean Nada Nada más Venga a sentarse Para hacerse El loco Ahí Le estoy hablando De Jesús De ese Que anduvo Hace dos mil Años Pero que Está aquí Por el Espíritu De Dios O sea ¿Qué hacemos Sentados Oyendo Algo que Está escrito? Estoy oyendo Algo que No veo Está loco Este ¿Qué hacemos? ¿Qué fe Más grande? Que estemos Aquí oyendo Que Jesús Es real Es una fe Más grande Todavía Que aún De los propios Discípulos Que anduvieron Con Jesús Impresionante ¿No? El señor Jesús Honró Al que tenía Honra Y lo que tenía Honra Era un hombre Que ejercía Y actuó En fe Dice Hebreos Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque el que se acerca A él Crea Que es real Y que es Recompensador De aquellos Que le buscan De cierto De cierto Digo Que aún En Israel Le ha hallado Tanta fe Que impresionado Estaba Que impresionante Que sus propios Disípulos Señor Y yo Que Imagínense Cállese Usted anda Conmigo Usted cállese Nunca lo he visto Actuar Como este Hombre Romano Si es que Cállese Es cierto Hay otro Hecho Donde un Disípulo Le ha dicho Eso al Señor Al contrario En Mateo Capítulo Aquí mismo Vamos a ver Que pasó Con los Disípulos Luego Dicen Versículo Si os digo Que vendrán Muchos del Oriente Y del Occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el Reino Que De eso Soy yo Ahí estoy Yo Contra De cierto Digo Que vendrán Muchos del Oriente Yo soy Del Occidente Y que va a pasar Se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el Reino De los Cielos Ahí estoy Ya Yo O yo Ya Como le Quiero Llamar Ahí estoy Sentado Con Abraham Isaac Y Jacob En los Lugares Celestiales Allá Está Mi Lugar A la Diestra Del Dios Padre Juntamente Con Jesús Allá Está Mi Lugar Malos Hijos Del Reino Serán Echados A Donde A Los Que Entre Comillas Serán Los Hijos Del Reino Donde Van Nacer Echados A Las Tinielas De Fuera Y Serán Llor El Crujero Diente Que Va Pasar Mi Hermano De Que Está Hablando Aquí Ha Visto La Serie Que Mi Pastor La De Una Serie Que Dio De Del Arrebatamiento Yo No El Crujero Diente No Está Hablando De La Gran Tribulación Mucho Cristiano Mi Hermano Que No Es Fiel Y Obediente La Palabra Aunque Se Vayan A Ir Al Cielo Pero Si Les Toca Vivir La Gran Tribulación Aunque Van A Ser Salvos Dice Que Ya No Por La Gracias Señor Si No Van A Ser Salvos Como Que Va A Pasar Con Ellos Los Van Decapitar Mi Hermano Espero Que Ninguno De Nosotros Estemos En La Tribulación Porque La Verdad Y Muchos De Los Que Estamos Actualmente Del Pueblo De Dios Muchos Se Van A Quedar Realmente Requiere Una Gran Obediencia A La Palabra Ser Fiel A Jesús Y Ser Obediente Para Poder No Pasar Por La Gran Tribulación Irnos En El Arrebatamiento Que Nuestros Cuerpos Sean Transformados En Cuerpos Inmortales No Sufrir O Padecer Aquí En La Tierra Es Lo Mismo Es Como Todo Miren Que Pasa Cuando Soy Hijo De Dios Nací De Nuevo Pero De Repente Hago Obras De La Carne Que Pasa Que Pasa Por Ejemplo Si Cometo Pecados En El Cuerpo Que Pasa Viene Satanás Y Me Va Matar No Que Pasa Por Ejemplo Este Si Ya Nací De Nuevo Soy Hijo De Dios De Repente Cometo Un Pecado Que Va Pasar Que Que Sucede Simple Simplemente Mi Cuerpo Va Ser Destruido Por Satanás El Diablo Verdad Aunque Mi Espíritu Y Mi Al Cielo Es Lo Mismo En La Gran Tribulación Sucede Lo Mismo Cuando Venga El Señor Dice Allá La Tierra Tiene Que Ser Persona De Fe Realmente Obedientes A La Palabra Los Que Se Van En El Arrebatamiento Y Si Usted Ay Pastor Yo Tomo Me Voy Me Porte Como Me Porte Bueno Usted Sí Eche Le Ganas En Esa área Ok Entonces Mire Versículo 12 Mateo 8 12 Más Los Hijos Del Reino Serán Echados A las Tinieblas De Fuera Y El Y El Crujir De Dientes Luego Viene Más Adelante 13 Entonces Jesús Dijo El Centurión Ve Y Como Creíste Te Se Ha Hecho Ve Y Como Creíste Que Va Pasar El No Vio Cuando Su Siervo Estaba Siendo Sanado Pero Creyó Sin Ver Y Que Sucedió Y Su Criado Fue Sanado En Aquella Misma No Lo Vio El Centurión Pero Así Como Creyó Así Que Se De Acuerdo La Fe Y Como Así Nos Va Se En La Tierra Así Nos Va Se Hecho Y Más Adelante Viene Una Historia Aquí Aquí Está Hablando Bien De Un Centurión ¿Verdad? Pero Ahora Vamos A Ver Cómo Habló De Sus Propios Disípulos Les Parece Que Veamos Esa Historia Rápido Ya Nos Quedan Pocos Minutos Pero Habló Bien De Un Centurión Que Era Romano Y Que No Era Irelita Estamos De Acuerdo ¿Verdad? Ahora Va A Hablar Bien O Mal O Bien De Quien Vamos A Ver Cómo Hablar De Sus Disípulos Más Bien Vamos A Ver En El Mimo Mateo Capítulo 8 Versículo 23 Y Entrando Él O sea Jesús En La Barca Su Disípulo Le Siguieron Y Aquí Que Se Levantó En El Mar Una Tempestad Tan Grande Que Las Olas Cubrían La Barca Pero Jesús Dormía Y Vinieron Sus Disípulos Y Le Despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que Perecemos Porque No Actuaron En Fe Ellos Se Dado Cuenta La Diferencia Entre Centurión Romano Señor Di La Palabra Mis Siervos Que Sian Estos Hombres Le Gritaban A Jesús Sálvanos Señor La Tempestad Está Muy Fuerte Que Perecemos Que Estaban Diciendo Estaban Haciendo Una Buena Declaración De Fe O Estaban Temerosos Hablando De Muerte Imagínense Señor Sálvanos Que Vamos A Morir Era Una Buena Declaración Eran Hombres De Fe Estaban Hablando En Temor Incredulidad No Estaban Creyendo Que Jesús Aunque Estaba Dormido Cuando Sán Que Estaba Dormido ¿Verdad? Cuando Sán Que Jesús No Estaba Presente Estaba En La Mima Barca Pero No Estaba Afuera Con Ellos En La Barca Aunque Estaba En La Barca Estaba Allí Jesús En La Barca Para Que Despertar Al Señor No Era Más Fácil Hablarle A La Montaña Y Que La Montaña Obedeciese Señor Dio La Palabra Y El Siervo San Distancia Que Ejemplo Les Dejó Jesús A Distancia Que Ellos Le Hablaran También A La Montaña Es decir A Tempestad Para Que La Tempestad Obedeciera Ahí Les Dejó El Ejemplo Sin Embaro Señor Sálvanos Está Como Alguien Que Le Pide Que El Señor Lo Sane Señor Traigo Un Dolor Sáname Señor Jesús Le Te Le Echa Afuera Ese Dolor Señor Pero Sáname Tú Yo Ya Te Sane Hace Dos Mil Años Porque En La Cruz Del Calvario Llevé La Enfermedad Y Los Dolores Pero Señor Yo Quiero Que Tú Me Sanes Por Fá Dormido Orando Quiero Ver Una Luz Que Llegué Y La Mano Tuy Me Ponga Aquí En La Panza Donde Tengo El Dolor Que Quiere El Les Dijo Porque Temen Hombres De Poca Fe De Un Gentil E Inmundo Como Decían Los Judíos Sobre Los Romanos O Gentiles O Inmundos Con Los Cuentas De Nuevo Y Ponerse Hasta Alcohol Habló Bien Jesús Dijo Ningún Israel Elita Visto Con Esta Fe Hasta Ahorita Pero Sus Propios Disípulos Que Seguían A Jesús Que Les Dijo Bola De Miedosos Aquí Está Mire Porque Temen Hombres De Poca Fe Impresionante No Entonces Jesús Se Levantó Dijo Bueno Si Estos Inútiles No Pueden Echar Fuera La Tempesta Ahora Voy Voy Hacer Yo Que Dijo Reprendió Los Vientos El Mar Y Se Hizo Se Fue La Tempestad ¿Verdad Que Les Habló Muy Duro El Señor Jesús Porque Temen Vino El Temor A Ellos No Eran Hombres Que Porque Se Llega Jesús Eran Los Mejores No Eran Hombres Temerosos En Algunos Casos Como Muchos Creyentes Que No Conocen O Conocen Poquito La Palabra O Conocen A Jesús Nada Más Son Salvos Pero Nunca Entendieron Su Autoridad En Cristo Jesús Nunca Entendieron Que Tenían Autoridad Sobre La Muerte Nadie Si 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 No Permite Que La Muerte Lleguen Nadie Se Puede Morir En Esta Tierra Yo No Voy A Permitir Que La Muerte Venga Por Mi En La No En La Mañana En Medio Día Ninguna Hora Entienda La Autoridad Que Tengo Jesús Jesús Aún Hasta El Último Aliento El Último Respiro Saldrá Por Mi Boca Por Sus Heridas Y Satanás Te Ordeno Que Sueltes Mi Vida En Nombre de Jesús Esas Son Las Declaraciones De Fe Que Usted Debe Hablar Todo El Tiempo Jesús Exaltando Un Gentil Que No Se Supone Que Era Seguidor De Jesús Porque Había Oído Jesús Siguió A Jesús Oyó Sus Enseñanzas Creyó En Jesús Y Aún Así Tuvo Más Fe Porque Él Entendía La Autoridad Que Él Tenía Porque Él Decía A un Soldado Romano A ver Soldado Romano Órale Ve a Tráeme Los Los Zapatos Y Me Los Pones Por Favor A ver Por Tráeme Un Vaso Con Agua A ver Por Favor Ve Y Agarra Aquella Persona Y Me La Traen Y Me Lo En Y Que Hacían Los Soldados Obedecían Obedecían Sabía Que La Autoridad Que Tenemos O Los Demonios O Los Espíritus Inmundos No Pueden Venir Los Espíritus Inmundos A Quererme Dañar A Mi Los Espíritus Inmundos Se deben De Sujetar A Lo Que Yo Hablo Porque Lo Que Hablo Por Mi Boca Es Lo Que En Mi Corazón Y Lo Que En Mi Corazón Es Palabra De Dios Revelada Lucas 10 19 Yo Aquí Os Doy Autoridad Para Serpientes Escorpiones Y Toda Fuerza El Enemigo Y Hay Una Promesa Que Nada Me Dañará Pero Nada Más A Mí Los Que Dijeron Amén A Los Otros Sí Así Es Que De repente Se Amanece Todo Engarrotado No Diga Que Por No Es Culpa Mía Yo Le Enseñé Que Usted Dijera También Lo Mismo Nada Me Pues Hay Señor Que Se Haga Tu Voluntad Eso Es Lo Que Dicen Los Que No Conocen La Palabra La Voluntad Perfecta De Dios Siempre Es Buena Agraria Y Perfecta Romanos 12 2 3 Es Esa La Voluntad De Dios Y La Voluntad Yo La Creo La Recibo Y Sobre Mi Vida Jesús Exaltando A Un Romano Por Su Fe Pero Jesús Mismo Reprobando A Sus Propios Disípulos Por Su Increulidad Así Es Que Mi Hermano El Ejercer Fe Es Algo Recompensable Y Recompensado Por El Poder Del Espíritu Santo Solamente Va A Venir A Manifestación Cuando Se Entiende Estos Principios Que No Depende De Su Esforzo Físico Para Obtener Lo Que Dios Ya Conquistó El Señor Jesús Por Nos No Depende De Su Esforzo Físico Depende Que Usted Entienda Los Principios Espirituales Que Están Escritos En La Palabra Respecto A Su Herencia Respecto A Su Autoridad En Cristo Jesús Y Respecto Al Poder Del Espíritu Santo Que Ya Vino Sobre Su Necesita Nada Más Para Vivir Más De 120 Yo No Necesito Nada Más Que La Gracias Jesús Entonces El Poder Del Espíritu Santo Están Don De Sanidad Empiezan A Fluir En Mi Cuerpo El Don De Fe Empieza A Operar En Mi Cuerpo Don De Milagros Y Comienzan A Hacerse Órganos Nuevos En Mi Cuerpo En El Nombre De Jesús Y En La Autoridad De Jesús Hay Un Poder Super Eminente Y La Grandeza del Señor Siempre Están Presentes Pero Va a Depender De Quién De Nosotros Póngase Pidamos A Gracias Señor Y Si Alguien Enfermo Lo Vamos A Ministrar Vamos A Suministrar El Poder Del Espíritu De Dios Padre 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 Temos Gracias En Esta Noche Gracias Por Tu Amor Tu Fidelidad Y Tu Palabra Señor Gracias Por Conocer Aún Más De Señor Jesús Por Conocer Como Tú Actúas Como Penas Como Fluiste Con El Espíritu De Dios Aquí En La Tierra Liberando Los Oprimidos A Los Enfermos Señor Como Utilizaste Personas Como John Alexander Dowie Finales De 1800 Señor Para Liberar Aquellas Personas Aquellos Hermanos En Cristo Que Están Muriendo De Enfermedades Incurables Señor Gracias Porque Nos Has Mostrado Señor Tu Poder En Este Tiempo Porque Creemos En Ese Poder No Es No Es Una Mentira Tu Poder Señor Es Algo Real Que Está Presente Siempre Donde Está Tu Palabra Presente Ahí Está Tu Poder Si Crees Podrás Ver La Gloria del Señor Gracias Jesús Gracias Espíritu De Dios Te Bendecimos Señor Te Es Tu Poder En Operación Espíritu De Dios Fluimos Contigo Señor Yo Llamo Manifestación Los Dones De Poder Fe Milagros Y Sanidades Para Cada Persona Que Nos Está Viendo Ahora Por Este Medio De Internet Llamo Manifestación El Poder Sanador Sobre Esos Cuerpos Ahora En El Nombre De Jesús Creo En El Nombre de Jesús Por Órganos Nuevos Depositados En Esos Cuerpos En El Nombre De Jesús Ordenamos Milagros Creativos Por El Poder Del Espíritu Santo Riñones Nuevos En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Regeneración De Células Ahora En El Nombre De Jesús Echamos Fuera El Espíritu De Cáncer Ahora En El Nombre Jesús Sobre Esta Persona Que Nos Está Viendo Ahora Mismo En El Nombre De Jesús Echamos Toda Enfermedad A Los A Lo Profundo Del Mar En El Nombre De Jesús Problemas 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 Respirar Ahora Mismo Enfermedad Respiratoria Te ordenamos Que te salgas De ese Cuerpo Y Desatamos En El Nombre de Jesús El Poder Sanador Ahora Liberando Esas Vías Respiratorias En El Nombre De Jesús Por El Poder Del Espíritu De Dios En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Señor En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Te Bendecimos Espíritu De Dios Te Doy Gracias Señor Yo Solo Sé Yo Solo Sé Que Tú Eres Mi Dios Que Tú Eres Mi Padre Eterno Señor Yo Solo Sé Que Yo Soy Tu Hijo Y Tú Eres Mi Padre Y Mi Padre Me Ama Yo Solo Sé Que Yo Soy Tu Hijo Tú Eres Mi Padre Y Mi Padre Me Ama Yo Solo Sé Que Yo Soy Tu Hijo Y Tú Eres Mi Padre Y Mi Padre Me Ama Yo Solo Sé Que Yo Soy Tu Hijo Y Tú Eres Mi Padre Y Mi Padre Me Ama Gracias Jesús Persona Que Me Es Por Intener Recibe Jesús En Tu Corazón Para Que Puedan Nacer De Nuevo En Tu Espíritu Repite Conmigo Esta Oración Estas Palabras Romanos 10 Del 8 Al 10 Dice El que Confesare Con Su Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyera En Su Corazón Que Dios Lo Levantó A Los Muertos Será Salvo Así Es Que Haces Oración Juntamente Conmigo Para Que Pase De Las Tinieblas Al Reino Señor Jesús Y Jesús Puede Entrar A Tu Corazón Repite Conmigo Señor Jesús En Esta Noche Reconozco Que Tu Moriste Por Mi En Esa Cruz Que Pagaste El Precio Completo Llevando Toda Maldición En La Cruz Del Calvario Que Sufriste Todo Dolor Por Mi Y Que Toda Tiniebla A Ti Te Cayó Toda Maldición A Ti Te Cayó Señor Jesús De Pecado De Enfermedad Y De Pobreza Por Eso Ahora Reconozco Ese Sacrificio Perfecto Y Abro Mi Corazón Para Que Tú Entres A Mi Vida Hoy Hablo Con Mi Boca Adelante El Mundo Espiritual Ángeles De Dios Ángeles De Las Tinieblas Y Hasta el Mimo Satanás Yo Confieso Con Mi Boca Que Tú Eres Mi Señor Mi Salvador Mi Único Dios Y Permito Que Entres A Mi Vida Gobernar Mi Vida Jesús Ahora A partir De Este Momento Y Te Doy Gracias Por La Fe Te Recibo Creo Que Ya No Estoy Solo Ahora Tú Estás Conmigo Y Ahora Soy Templo Del Espíritu De Dios Y Cuando Me Vaya De Esta Tierra Después De Haber Cumplido 120 Años Yo Estaré Contigo Señor Jesús En El Paraíso En El Nombre De Jesús Creo Que Soy Salvo Lo Recibo Por La Fe En El Nombre De Jesús Si Viene Alguien Enfermo Podemos Orar Por Usted Suministrar Le Se Por San Si Si Hay Nadie Enfermo Vamos A Despedirnos En Este Día Dale Un Fuerte Aplauso A Jesús Porque Él Es Bueno Gracias Señor Te Bendecimos Jesús Te Adoramos Con Todo el Corazón Señor Tú 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 Eres El Rey De Nuestras Vidas Gracias Jesús Nos Despedimos Nuestros Amigos Que Nos Ven A Través De Este Medio Fé Por Guadalajara Jalisco Recuerden Señor Les Ama Nosotros También Próximo Viernes Siete A La Tarde Domingo 11 AM Les Esperamos Para Que Puedan Ver Y Estar Presentes En Estas Transmisiones El Señor Les Ama